qué tal amigos otra vez más con ustedes y yo siempre acompañándolos cada semana y vamos a ver rápidamente qué pasa con el horóscopo del amor así que con esta servidora amatista vamos a ver vamos con los amigos de aries un día una semana común y corriente sin pena ni gloria avanzando tranquilamente comienza un lunes y un martes a pintada de semana la carta de la comprensión te pide que tengas un poco de claridad en el pensamiento a la hora de tomar una determinación ve con calma no vayas a hacer alguna imprudencia que es lo que te indica el tarot de ocho seno acá cuando sale la carta de la inocencia se me habla sobre todo de personas que se van a vincular contigo reuniones no sé si estás metido en política o empresas o gerencias donde tienes que utilizar mucho tu intuición para poder llegar a un buen acuerdo cuando sale la inocencia también ten cuidado cómo te manipulan en el lado amoroso sobre todo los que nacieron en los 10 últimos días en el amor vamos con Tauro Tauro sale la carta de la pena la carta de la pena mirando al vacío esta carta señala que se ha abierto una puerta pero se está trayendo puras penas y tristezas una semana donde Tauro tiene que tratar de cuidar mucho el lado sentimental y sobre todo ten cuidado porque acá yo veo como que la energía se puede oscurecer tu salud se puede afectar alerta Tauro vamos con Géminis Géminis la carta de la receptividad aparece con la carta de la intensidad dos cartas que en el lado sentimental indica unión buena suerte y sobre todo en el lado el ámbito profesional y de la salud mejorando paso a paso Géminis vamos con Cáncer triángulo amoroso no es una ayuda para poderte ir a ver a tu pareja que está en el otro extremo del mundo de repente a finales de de repente en otro lado del país pero la cuestión cuando sale la carta del mundo también habla para los que están solos que van a conocer a alguien especial alguien que de alguna forma puede cambiar tu vida pero no te confundas es alguien que te manda Dios no el diablo acá en la carta de la totalidad para el segundo y tercer decanato de cáncer cuidado con los triángulos amorosos esa persona es casada vamos con Leo Leo mira dos amigos que comienzan a sentir lo mismo o una relación que ha comenzado a salir y como que está fluyendo pero es limpiamente aleluya la carta en silencio cuando aparece nativo de Leo dice no se lo cuentes a nadie tu bienestar es porque hay gente muy cizañosa y envidiosa así que para los casados unión familiar vamos con Virgo muy Virgo te veo bailando celebrando ya como que viene algo importante y veo que lo vas a celebrar en familia ahorita dirán no pero esto no se puede festejar pero alegrías dentro de casa nadie te impide que no no celebres tranquilamente pacíficamente no necesitas chelas no necesitas emborracharte para celebrar algo aquí sale mucha alegría hasta el miércoles y pasando el miércoles para adelante tengo mucho cuidado con visita inesperada cizañosa vamos con Libra Libra sale aquí con vidas pasadas y el loco acá si no Libra no me gusta mucho aunque vidas pasadas indica que estás arrastrando el pasado al presente o gente malvada al presente mucho cuidado y el loco tú le das la espalda Libra le das la espalda esta gente cizañosa pero veamos a qué miras a un milagro que estás esperando que alguien te llame pues te va a llamar sale la estrella fugaz también que habla que estás esperando un triunfo en el lado profesional un examen vas a dar pronto vamos con escorpio uy qué hermosa carta wow 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 las mujeres nativas de escorpio no necesitan hombre para poder salir adelante no necesitan que las mantengan porque ellas salen compartir salen con la carta de la corona yo te veo ya con algo en las manos firmando y logrando una estabilidad laboral sentimental y sobre todo cuando sale aquí la semana pasada fue terrible en tu salud te sentías mal fastidioso pero esta semana se recupera escorpio el ave fénix para escorpio vamos con sagitario mira la carta del miedo pero eres una niña un niño eres una persona que mentalmente a veces todavía eres muy inocentes sagitario pero te veo bien embarcada ya decidida y como que nada va a cambiar eso la carta de un nuevo amanecer o buenas posibilidades dice que la decisión que has tomado es la correcta vamos capricornio mírame capricornio más allá de la ilusión la limpieza porque si tienes tanta intuición porque siempre cometes errores aquí te dejas guiar por el corazón y ese es tu problema ten cuidado con una persona para las que están separadas que se les acerca un hombre por esto no te quiere capricornio no te engañes o de repente eres un varón y esa chivola está por tu dinero no por lo galanazo que eres así que no no ensucies tu imagen porque tú eres una persona que vale demasiado capricornio en el último decanato mira el éxito esto te quieren robar los enemigos vamos con los amigos de acuario veamos acuario armonía muy buena carta porque marca tus hijos marca el sentimiento de unión la limpieza espiritual el altruismo de acuario una persona muy altruista uy ten cuidado acaso mira el agua y el aceite esto es agua limpia y en el segundo decanatos totalmente enfermos en desgracia prácticamente no sé si es daño brujería o de repente también puede ser la enfermedad del COVID mucho cuidado acuario del segundo decanato y en el tercer decanato el control son los que nacieron en los 10 últimos días son los que están muy mal vamos con piscis piscis cuídate de una persona mira es un familiar tuyo que te utiliza para hacer maldades a veces o te embarra en cosas malas cuidado porque te quiere involucrar en algo que pueda dañar a un ser amado tuyo y al final tú vas a salir perdiendo cuidado porque mira acá hay el desequilibrio y bastante mal de alrededor y las cartas de las cargas para piscis en este horóscopo mira ve una relación que quieren tumbar desequilibrarte y algún problema de salud en el lado sentimental las cartas están hablando de gente hipócrita o de una pareja para las chibolas que debes cortar aún todavía estás a tiempo bien amigos muchas gracias por escuchar siempre horóscopo de amatista por el diario ojo